Empieza en plan yolo. No, has ganado hasta aquí, no la lies. La voy a empezar en plan yolo. Voy a hacer así. Y así. ¿Pero por qué tiras la Valkiria ahí? Mira, si le estoy ganando a estos mazos, creo que queda demostrado que el mazo es el mazo. En plan así, en grande. Ese mazo es el mazo. ¿Qué mazo llevas? El mazo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Os prometo que de hoy no pasa que yo coloque esto, eh. De verdad. El próximo vídeo, esto, va a estar colocado. 100%. Que no lo notáis, pero todo lo que en la casa voy vaciando, lo voy metiendo aquí. Entonces parece que hay más, pero en realidad hay menos. Solo que en mi habitación, no. Pero bueno, chicos. Hoy no estamos aquí para eso, sino para poner el único inigualable y especial código Wizzac. Pero no. Tampoco estamos para eso. Sino para enseñaros la forma más fácil de ganar copas en Clash Royale. Fácil, sencilla y, sobre todo, rápida. Hay cartas en el juego que yo no suelo jugar porque no me gustan y me aburren. Y una de ellas es el sabueso. Como carta me gusta, como diseño me gusta. Pero sí que es verdad que reconozco que se me hace un poco aburrida. Sin embargo, si queréis hacer tres coronas rápido, si queréis jugar torneo y ganar rápido, si queréis jugar muerte súbita y ganar rápido, si queréis, no tenéis mucho tiempo y queréis jugar un mazo fácil y sencillo, sabueso-clonación. Sabueso con un montón de morralla y clonación. Y, simplemente, la idea es bastante sencilla. Eh, ¿qué se hace con este mazo? Lo suyo es empezar con sabueso. Entonces haces sabueso first push, defiendes un poquito. Lo bueno de los mazos de sabueso-clonación es que tienen tantas cosas que te permiten defender casi todos los mazos. Por ejemplo, esto quizá no es el mejor first push que me podía haber tocado. Las cosas que no son, porque la ballesta y el príncipe oscuro, sin tener el leñador, va a ser complicado que lo pare. Pero, eh, bueno. Haremos así un poquito de daño, haremos así, y ahora, pues eso, va a pegar. Vamos a ver qué hechizo tiene, que es importante. Ballesta-Tesla. Vale, ha gastado la ballesta, y ha gastado el Tesla ya. Y yo voy a tener el sabueso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar por perdida a la torre a la derecha, y yo voy a tirarle una torre a él. ¿Por qué? Porque una vez que tiras una torre, defender ballesta es mucho más fácil. Lo complicado es, una vez... Eh, bueno, de hecho lo suyo sería ir a por la torre a la torre para ir a la torre cambiada. Torre cambiada contra ballesta simplemente le revientas. Pero bueno, así iremos bien también. Vale, mete bruja. La bruja es un problema para la clonación, eh. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, reitero. Hay que ver qué hechizo tiene todavía. No nos ha quedado claro. Metemos murcilaguillos también. Está como un poco lento, eh. Noto un chisco de lag aquí. Vale, tiene... Creo que tiene zap, ¿verdad? Por lo que... Es que el príncipe oscuro y la bruja, y el baby dragon, me complican mucho la vida a mi ejército de esqueletos, evidentemente. Porque no tengo forma de parar bien al príncipe oscuro-bruja. Son unidades terrestres que me molestan mucho, hacen daño de área y meten spam. Pero así si os fijáis, la torre se ha quedado en 1400, lo cual no está mal. Lo malo, que ahora va a tocar la ballesta y me va a destrozar la vida, pero bueno. Es lo que hay, la vida es dura. A ver, meteremos máquina aquí para defender esto, y si tira la ballesta un leñador y unos murcilaguillos. Lo malo es que... Esqueletos... Bueno, asumible el daño. Vale, se ha vuelto desde atrás. Ahora es cuando tiene que venirse la fiesta, no hay más. Meteremos aquí murciélagos, tranquilamente. Ejército de esqueletos. ¡Uh! Qué rico ese zap que ha gastado el rival. Zap y tronco también ya es mala suerte. Vale, la estrategia, la misma de antes. Vamos a dar por perdida ya la torre de la derecha. No la podemos defender. Y meter aquí la clonación. Ahí estamos. Que gaste el zap. Ahí estamos. Ahora metemos esto. Y bola de fuego para acabar con la bruja, ¿vale? ¡Uh! La bola de fuego es muy buena. Ah, no la ha dado al baby dragon. Bueno, no pasa nada. La torre cae igualmente, así que no nos importa. Y el baby dragon suyo muere, lo cual es muy importante. Ahora, una vez estamos ya a torre cambiada. Por cierto, estoy escuchando yo el juego y vosotros no. Lo cual tiene fácil solución. Arreglado. Perdonadme, chicos. Vale, a ver. Esto es un problema. Y no pequeño. Pero simplemente hay que ciclar. Esto ha sido por lo de poner el sonido, ¿eh? No por otra cosa. Vale. Aquí hay que clonar todo. Aquí hay que darse prisa. Al límite, ¿eh? Al final... Con el mini lagazo ese que ha pegado, casi, casi se nos lía. Pero bueno. Ejército de esqueletos aquí separado. Llega el leñador con todo detrás. Y en principio, partida. A ver. Para jugar sin sonido. Arreglar el sonido en medio de la partida. Y jugar contra un mazo complicado. Ya veis que el resultado es bastante bueno. La verdad. Es un mazo muy sólido las cosas como son. Tengo llaves. Es que así voy abriendo estos cofres. Porque me quiero guardar solo cofres buenos. De hecho, el cofre gigante lo voy a abrir. Porque me da muchas cartas comunes. Y son las que me faltan. Comunes y especiales por subir. Y así estaremos mucho mejor. ¿Vale? Perdonar el tema del sonido, chicos. Que, bueno. Editora, arréglalo. No sé. Ponle una musiquita ahí o algo. Vale. Otra vez empiezo sin sabueso. Bueno. No es que me entusiasme. Pero es lo que hay. Supongo. A ver. The Big Boss. Full bolo. Supongo que jugará Bowler. O... O es que tiene un problema en el bolo alimenticio. Todo es posible. Sabueso. Última carta, ¿eh? La suerte de Wizzack siempre presente, amigos. Siempre presente la suerte, chicos. Sabueso. Última carta, ¿eh? De 8 que tiene el mazo. La prioridad que te toque es de 1 octavo. El sabueso de última. Vale. Tira Mago Eléctrico. Yo tiro el... Me han tirado el zap. Escucho el sonido. El sonido del juego está bobeado. Porque lo escucho 3 días después de que pasen las cosas. El sabueso, mira. Ahí cae. Ahí suena. Pero bueno, hay sonido en el juego. A mí me sirve. Aunque te despista un poco para jugar. Efectivamente. Full bolo es full bolero. Bueno. No habré dicho que ya lo he predecido yo. Porque es verdad, ¿no? Técnicamente lo he predecido. Pero no está bien tirarse flores, amigos. Vale. Vamos con esto. Tiene Mago Eléctrico. Pero ya lo ha gastado. El bolero. Vale. No hay por qué tirar nada. Tiraría el ejército de esqueletos. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo mata con el Mago Eléctrico. Y el leñador no. Y el leñador me defiende todo también. Entonces. Hombre. Lo suyo hubiese sido tirarle la clonación antes. Ahora aquí yo no creo que compense ya. La verdad. Tirar nada. Lo dejaremos y ya está. Es esa hueso al 13 con el este al 13. Se ha notado un poquito, ¿eh? Y la torre en 3000. Va a ser una partida complicada. La verdad. Va a ser una partida difícil. Pero bueno. El mazo. Este mazo lo que tiene bueno es el por 2. Evidentemente. En el por 1 te comes un culo. Y además con razón. Y más si tiene bola de fuego. Bola de fuego Mago Eléctrico. Quieras que no. Pues es un problemilla. Tres. Bueno. Ahora empieza la fiesta. Ahora es cuando nuestro mazo tiene que hacerse notar. Entonces. Vamos a clonar todo esto. Si gasta bola de fuego. Que la gaste ahí. Efectivamente. Pero ahora queremos hacer. Así. Y así. Perfecto. Aguardamos la torre. Aguantamos la torre. Ahí estamos. Que no muera el leñador. Bueno. Ha muerto el leñador. Pero no ha muerto en un mal sitio del todo. A ver si no cicla la bola de fuego. Porque entonces le tiro a la torre. Bueno. Creo que se la tira igualmente. ¿Cuánto pega la bola? 274. Esa torre está tirada. Esa torre está tirada. Es importante que tenga que gastar la bola de fuego para tirarme la torre. Ahí estamos. O sea. Es importante que no llegue. Porque a bola de fuego no me la tira. Bola de fuego aquí. Tiene que estar bola de fuego zap. Aquí tenéis el mazo chicos. Parece que vas a perder a veces. Pero en el x2 es una salvajada. Como veis sigo en el clan de la Grecox Cup. Porque. Es donde me quedé. Cuando gané la Grecox Cup me quedé ahí. Y de momento vamos subiendo copas. Aquí. Otra vez el Sabo es última carta. No me lo creo. Si me toca otra vez el Sabo es última carta. No me lo creo. Empieza en plan yolo. No. Has ganado hasta aquí. No la líes. La voy a empezar en plan yolo. Voy a hacer así. Y así. Pero por qué tiras la Valkiria ahí. Hombre. No es que si no. Llego antes a la torre. Mal. Amigo. Mal. Buah. Y por encima el horno. El horno me revienta la clonación. Bueno. Y la bruja también. La Valkiria. Hombre. No es lo mejor contra mi ejército de esqueletos. No creo que eso está claro. Pero tampoco es el fin del mundo. Pero el horno sí que me preocupa más. La bola de fuego contra el horno hubiese estado mejor. Wizzack. Vale. Aún así. Si me deja de tocar el Sabueso Supercell de última carta porque la quiero tirar de primera. Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. ¿Es algún tipo de prank? Supercell. Bruja mago. ¿De verdad? ¿En plan de broma? ¿O es en serio? Ah, vale. Mago eléctrico. Vale, vale. No, es que pensé que había un error. Jolín. Que solo bruja mago me parecía muy poco. Vale, vale. Si lleva mago eléctrico también entonces lo entiendo. Es que solo bruja mago era como un poco raro, ¿sabes? Pero bruja mago, mago eléctrico ya tiene más sentido. Vale, vale, vale. No, no. Así mejor. Y bola. Y horno. Nah. De momento, chicos, todo bien. Yo no he visto nada raro esta partida. No sé si vosotros lo habéis notado. Yo estoy muy bien. A partir de así, pues normalilla. Así fácil. Y para toda la familia. Claro, y la bruja a uno de vida le pega a la torre. Por supuesto. Por supuesto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ojo, porque ese espíritu... Vale, ¿le pegas al horno? Qué grande eres, máquina. Qué grande eres. Y te vas a quedar ahí pegándola a la valquiria, ¿verdad? Es que eres la mejor. Eso me ha dolido un poco, la verdad. Bueno, creo que el ejército de esqueletos defienda a pesar de que sea una valquiria. Ahí estamos. Vale, a ver, le queda el mago. Y va a ciclar otra vez a la bruja, al mago eléctrico, etcétera, etcétera. Pero, de momento, ahora le toca al mago. Yo creo que contra el mago. Vamos a esperar un poco. A jugarlo así. Y a clonar así. Perfecto. Perfecto la clonación, ¿eh? Perfecta la clonación, chicos. La bola de fuego es para la bruja. Que la desplace hacia delante. Esa torre cae, ¿eh? Esa torre cae y además lo mato todo. Así que perfecto. Vale. Máquina voladora aquí, que se encarga de lo demás. Oh, mamá. El leñador es para tanquear a la bruja, para que no le peguen los esqueletitos. Porque si no, los va a matar. Y yo no quiero que los mate. Muy importante. Uf, esa máquina voladora me gusta, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado con el monta. El monta es un problema. Me la acabo de jugar aquí muchísimo. Eres un mamerto, Wizak. Vale, menos mal que lo ha fallado. Tengo que ciclar el este. Vale, lo mato antes de que pegue. No os preocupéis. Y partida. Digo que soy mamerto por haber tirado la bola de fuego antes de tiempo. Pero vale, buena partida. Mira, si le estoy ganando a estos mazos, creo que queda demostrado que el mazo es el mazo. En plan así, en grande. Ese mazo es el mazo. ¿Qué mazo llevas? El mazo. Y ya está. Eh. Y ya está. El mazo. Y punto. Y ya está. Vale, Joseph Same. Ven aquí, Joseph. Ven aquí. Que te voy a explicar una cosa, eh. Joseph, prepárate. No me da igual. He empezado con Sabueso Virtus. Primero, primera, primera partida de cuatro. Sabueso, primera carta, eh. Ni siquiera primera. Entre las cuatro primeras. Vale, esperamos. No tenemos prisa. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Seguimos sin tener prisa. No tenemos prisa. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Ahora. Vale, sigo sin tener prisa. De momento han tanqueado los murcilaguillos bien. Bien. Perfecto. Y la clonación. Clonamos al leñador al límite. Ese es mi niño. Bueno, esto puede que... Bueno, primera partida de Sabueso Virtus, chicos. Primera partida de tres coronas. La suerte no me ha sonreído las anteriores. Esta partida sí. Ha colocado mal la infierno, también os digo. Y la verdad que... Esto es un poco lo que tendríais que hacer con este mazo. Como veis, mazo más fácil del juego, por supuesto. ¿Quiere decir eso que si jugáis sin manos vayáis a ganar? No. Esto no es en plan... Hola, tiro las cartas y ya está. No. No funciona así, chicos. Pero, si os fijáis, muy bien jugado y buena partida. Y al final lo hemos dejado a dos partidas de las 6.000. Hemos ganado cuatro seguidas muy cómodamente. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado un día más. Si es así, ya sabéis cómo un like se agradece. Que espero que os suscribáis al canal. Que os quiero y os adoro. Os compro el oro. Feliz año 2022. Nos vemos en el siguiente y adiós.